Resultado para el número 50, 0 puntos en el tiempo de 23 de junio, en el país de la Comunidad. So, forno a la DPD, sigo ahora en el tiempo de 23 de junio, en el país de la Comunidad. So, forno a la DPD, sigo ahora en el tiempo de 24 de junio, en el país de la Comunidad. Míqueda, representante Great Britain, número 9, Jessica Mendota, riding Spirit City. Gracias.